Yo estoy aquí hasta que ustedes quieran, tengo prisa y le iré. Que diga usted a esa mujer, que diga usted a esa mujer, que vuelva la cara atrás, que vuelva la vida. Esta es la soleada grande que le llamaban los antiguos. Soleada grande no existe ni grande ni siga, todas las soleares como son distintas músicas son bonitas y vuelan. Los cantadores como decía antes, mejores del mundo de Soleá han sido los de Triana, aparte del trincón de Cádiz, que cantaba el mellizo, el cante corto de Cádiz maravillosamente, y eso era muy bueno, pero vamos, los cosas, los espléndidos ha sido Triana. Había cantadores en aquella época que no se dedicaban al cante, que eran aficionados y lo vivían de este arte, eran mirasielos, eran consumistas, barajillas, el dengue, pero el dengue, el tío o el abuelo de Naranjito, que era evidente como gracia que está aquí delante de mí, y además pide unas palmas para estar aquí. Quiero decir esto, que en aquella época, pues claro, no se cobraba, como se suele decir, ni se había, no estaba esto preatralizado, ni nada. Y entonces, estos cantadores eran tan buenos aficionados, beguillas, parejas, que fue el que fue conmigo Madrid, que era un cantador extraordinario, evidentemente, muy espléndido, un cantador muy amplio, de muchas, muy bueno. Bueno, resumidas cuentas, que la Soleá de Triana, el que la superó, la mejoró y le hizo cosas de maravillas, fue Ramón el de Triana, Ramón el Ollero, era eso eminente, era una cosa extraordinaria, le dio grandeza a la Soleá. Esto es sombrero, porque es que la Soleá nace en la caña y se asemeja mucho, la Soleá en realidad es la caña, la caña es muy pesada, es una cosa lenta, dicen que es bueno, pero yo no lo aguanto, hay que cantarla porque dicen, estos señores que les gusta el cante hondro, hay que, que la caña es que la aguanten, ni la javera, ni la rondeña, pues esas son cosas que sí, son cantes que han insistido, pero han tenido incluso la Soleá es evidente y la sigurilla, y sin embargo, no han tenido repercusión en mayoría, no las entienden, y hay que, estas cosas hace falta que haya una preparación y les digan al público, lo eduquen para que la sigurilla, esto no ha tenido nunca valor, ni en la época del café cantante, porque es que cuando decían la gente, porque Silverio, claro, Silverio, como cantaban las chavales, claro, cantaban bien, decía, temblaban las colunas, claro, es que en la época de la calle Rosario, aquel café de Silverio, era un café reducido a una minoría de 40 o 50 personas, que no cabían más, una casa chiquetita, era la época aquella, a su siglo y pico, naturalmente, una casa que no tenía nada más que, las vigas eran de esos, aquel hombre con aquella tora, decían las chavales, temblaban las colunas, claro, no hay duda que cuando pega uno, no hay duda, pero si Silverio, si Silverio hubiera sido un hombre que hubiera nacido en esta época, acá hay que cantar con micrófono y en plaza de toro, en la plaza toro de Sevilla y en la voluntad de Barcelona, ahí para tirarla hace falta una voz muy potente, si no hay micrófono no se entera de la otra, y de modo por eso es muy difícil, pero vamos, vamos al caso que en esta época aquellos cantadores eran evidentemente extraordinarios, pero ahora se ha superado el cante, el torreo, el vino bueno y todo, hay más calidad, yo voy a seguir cantando con ustedes otros cantos de soledad y así, iré continuando haciendo cosas. Por triana un día, por triana un día, por triana un día, y vi las torredes y le veo que quedan perra, no tenías nada, yo violando alrededor de mi que quedan perra, no tenías Se lo hace a cara a mi y cuerpo se lo hace a cara a mi y cuerpo Y sé que tengo de nuevo el índole pero yo no se lo encuentro a mi y cuerpo se lo hace a cara a mi y cuerpo Que lo lleve a la infrinta Que lo lleve a la infrinta pa' que sentir la gente vea Que lo que tú querés me cuesta más El que le está cerrado, el que le está cerrado Que lo lleve a la infrinta pa' que sentir la gente vea Que lo lleve a la infrinta pa' que sentir la gente vea